Oh Dios, muchas tempestades han llegado en mi vida Pero tú me has ayudado Padre Te adoro Señor, aunque a mi vengan miles de penas Aunque a mi vengan muchas tempestades Aunque un ejército a mi alrededor levante guerras Aunque la tierra no dé su fruto Aunque el cielo ya no dé la lluvia Yo viviré confiado porque Dios siempre estará conmigo No, 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 su gracia no me dejará Pero no, 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 de su amor ¿Quién me apartará? Mi Dios está conmigo, ya nada temeré Mi Dios está conmigo, en su nombre venceré Ningún mal me dañará Música Música Pero no, 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 su gracia no me dejará Pero no, 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 de su amor ¿Quién me apartará? Si paso por las aguas Si paso por las aguas, el Señor me ayudará Si paso por el fuego, el fuego no me quemará Pero no, 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 su gracia no me dejará Pero no, 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 de su amor ¿Quién me apartará? Mi Dios está conmigo, ya nada temeré Mi Dios está conmigo, en su nombre venceré Ningún mal me dañará Música 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 Música